¿Qué? ¿En serio? No lo creo. ¡No! ¡Lo decía de fuego! ¡Pero podemos matarlo! ¡Ay, Dios! ¡El Brian Robbe está loco, Brian! ¡Ay, sí! Yo sé que no podemos, pero me siento mal porque te han robado los luces. ¡Abre! ¡Bribe al armario! ¡Abre! ¡Ay, Dios mío! ¡Pasar un hotel con un chico! ¡Ay, sí! ¡No lo puedo creer! ¡Me siento tan bonita como Scarlett Johansson! ¡Abre! ¡Abre, chicos! ¡Ya pasaron más de siete minutos! ¡Rápido! ¡Otras personas quieren usar el armario! ¿No oyeron? ¡Oh, por Dios!